Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos, estamos en la entrevista de Deportear. Señor Alcanzo, me acompaña al de la Ciudad de Pereira, el señor Enrique, el señor Alcalde, buenas tardes. Qué bueno estar en la entrevista y ante todo compartiendo con tantos deportistas de nuestra ciudad, hoy orgullo de Pereira, orgullo de sus familias, Juegos Superate, que han cosechado medallas de oro, y obviamente muchachos también que en BMX sacan la cara por la ciudad, en el internacional, en atletismo que también tenemos medallas de oro en otras disciplinas deportivas, la verdad, siempre de verdad reconociendo el esfuerzo tan grande que hacen nuestros deportistas, nuestros jóvenes estudiantes cosechando medallas a nivel nacional, a nivel internacional. Qué bueno por los hábitos y estilos de vida saludable, qué bueno por la actividad física, por el apoyo a talentos excepcionales, por todo lo que la Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Deportes, viene desarrollando. Sí, pero Alcalde, hoy se está haciendo reconocimiento a todos los deportistas especiales en algo que tenemos en la ciudad, porque es el apoyo de la señora de la Secretaría de Pereira, pero usted quiere decir que no, obviamente, se meten a hacer un ejercicio de balance, que lo que ha venido durante esto, y la forma de hacer que la administración, ¿cómo necesita eso? A ver, principalmente nosotros nos concentramos a dejar un mensaje, digamos, a los ciudadanos de hábitos y estilos de vida saludable, de aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños y niñas. Da pena que un niño con biotipos espectaculares, como muchos de los muchachos tienen, con condiciones físicas envidiables, terminen en rutas que no ni siquiera quiero mencionar, en caminos que no son buenos ni son sanos. Así que siempre que se trata de actividad física, de deporte, coloco a estos estudiantes, a estos deportistas, a estos atletas, como ejemplo de la sociedad, ejemplo a seguir, orgullo de muchas de sus familias, porque detrás de cada uno de estos niños y niñas, de estos jóvenes, hay una mamá preocupada, hay un papá preocupado, hay alguien de su familia, de su entorno familiar, preocupado por apoyar, por hacer esfuerzos grandes. Yo he encontrado padres de familia que hacen esfuerzos enormes por patrocinar a su hijo, para que vaya a ser una competencia de natación, de clavado, de pesas, de lucha, de lo que fuera, en cualquier parte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso hemos venido promoviendo actividad física, mejorando escenarios deportivos, diciéndole a los jóvenes y colocándolos como ejemplo a todas las generaciones, hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física, hay que estudiar, eso sí, principalmente estudiar, pero fuera de estudiar, hagamos actividad física, hagamos deporte, pero bueno, si no es deporte, también es la cultura, y la cultura también enseña y forma a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, y por eso, todos estos procesos de escuelas de formación que hemos venido promoviendo a través de la Secretaría de Deporte, en este caso particular, han dado resultados importantes a nuestra sociedad. Bueno, alcalde, cuéntanos un punto, se dice que el deporte es que la organización y todas las organizaciones se le ha dado, el tiempo ha tenido una mirada hacia el deporte, cuéntanos un punto, ¿cómo creció el deporte en la ciudad? A ver, pues empezando la administración encontramos un episodio bien complejo, la estampilla del deporte, que también con la que apalancábamos no menos de 3 mil millones de pesos, se cayó la estampilla, no hubo apoyo para el deporte, en este caso por vía estampilla, así que por convenios con Deporte Nacional, con recursos propios de la administración, empezamos a hacer gestión, y hoy la verdad me siento absolutamente satisfecho con haber intervenido más de 280 escenarios deportivos en todos los órdenes. los gimnasios al aire libre, que ya llegamos a 27 gimnasios, quizás estamos superando incluso una meta de 25 gimnasios que en principio habíamos dicho, mejorando instalaciones deportivas de muchos lugares, de escuelas, de colegios, de comunidades, en fin, dotaciones de implementos deportivos, también hemos hecho dotación de elementos de implementos deportivos, así que hemos hecho milagros, por decirlo de alguna manera, pero no hemos dejado de promover la actividad física y el deporte. Las vías activas, por ejemplo, que en un momento determinado fueron criticadas por algunos, hoy son acogidas por todos, mucha gente está saliendo a vías activas a hacer actividad física, la bicicleta, por ejemplo, se ha vuelto un elemento bien importante, no solamente de movilidad en la ciudad, de movilidad urbana, sino también de actividad física, así que esperamos que ese legado que dejamos en esta administración, de actividad física, de hábitos y estilos de vida saludable, de trabajar muchísimo en tiempo libre de nuestros niños y niñas, en jornadas escolares extendidas, en apoyo a talentos excepcionales, todo esto, sin duda alguna, va a seguir dando resultados como los que hoy estamos mostrando, Juego Súperate, campeones en fútbol, sala, en muchos escenarios deportivos, nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas pereiranos de nuestros colegios públicos, de nuestras escuelas de formación, gracias a todos los que hacen parte de todo ese proceso de formación, hoy se visten de oro, hoy se visten de orgullo pereirano alrededor de la actividad física y del deporte. ¿Qué se hace por el deporte y que tenemos mucho talento en la ciudad también? Exactamente, hay mucho talento, hay escenarios para hacer deporte, yo creo que aquí basta solamente que ese padre de familia, consciente de la responsabilidad que tiene la crianza del hijo, lo oriente a una actividad deportiva o a una actividad cultural o algo que sea productivo para ello, así que el papá tiene mucha responsabilidad, la mamá tiene mucha responsabilidad en orientar a su hijo hacia la práctica de un deporte, hacia la actividad cultural, la artística, lo que fuera y obviamente orientarlos a la educación. Aquí hay que pensar muchísimo que la orientación hacia la educación es fundamental, así que esperamos que como buen padre de familia, como buena madre, como buen ciudadano, sigamos motivando actividades físicas, sigamos promoviéndonos en lo que es el deporte, en nuestros niños y niñas y de esa manera pensar siempre en una pereira mejor. ¿Cuál es el que tiene que hacer de practicar? Yo en los últimos años hago ciclismo, hice fútbol en mucho tiempo, me ha gustado el atletismo, la caminata me encanta, el basquetbol lo jugué, o sea yo hago deporte de toda naturaleza pero concentradito en el ciclismo hoy, ciclismo de montaña, pero la verdad es las caminatas me encantan y todo lo que sea actividad física y comer bien, comer sano, no consumir licor, no consumir cigarrillos, no hacer nada que vaya en contra de nuestro cuerpo y nuestra salud, por eso siempre el mensaje es salud a través del deporte. Bueno ya, con esas palabras del alcalde, un alcalde muy deportivo que tenemos en nuestra ciudad, nos despedimos y los esperamos en otra entrevista en Deporteano. ¡Gracias! ¡Gracias!